Ay, soy soltero y hago lo que quiero Ay, soy soltero y hago lo que quiero Ay, te س lo quiere comer Te se lo quiere comer palatango, te se lo quiere comer Te se lo quiere comer palatango, te se lo quiere comer Ajá, échate papá, échate, échate Él es quien trabaja, él es quien trabaja Échate papá, échate, 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 terror Échate, 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 échate Lo yo yo, lo yo y leí ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye yoy! ¡Ajá! ¡Ayoyoy! ¡Ajá! ¡San, san, san! ¡Yacusa! 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 Pensá que no es la flota, ese que es la flota de los magas de la niña ¡Ajá! ¡Uyoyoyoy! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.